Desde que Scott decidió lanzar al público las novelas de FNAF, mucha gente las recibió de buena manera, ya que ayudaron a entender cosas que en un principio nadie sabía, pero muchos hasta el día de hoy, no están contentos con las historias que estos libros presentan, e intentan desacreditar y apartar los libros del lore de los juegos. En este video analizaremos lo canónico de todos los libros de FNAF, veremos los argumentos más sonados a favor, y en contra de estos. Sin nada más que decir, comencemos. Hace aproximadamente un año, subí un video en colaboración con Emiliano Corr, respecto a este mismo tema, sin embargo durante ese plazo, los Fazvers Fragues, ni siquiera habían finalizado, además había muchos argumentos que propuse en aquel video que fueron muy superficiales y poco fundamentales, por lo que aquí voy a analizar los libros desde otra perspectiva, y con una crítica lo más razonable posible. Empecemos por el argumento más sonado, de los que estamos a favor. El clásico, los libros son canon en otra línea diferente a la de los juegos, pero son canon en el lore. Y como lo he mencionado en mis videos anteriores, debemos entender el concepto de canónico y no canónico. Para que lo puedan entender bien, tomaré de ejemplo el actual universo cinematográfico de DC Comics. En este universo hemos contado con varios Batman a lo largo del tiempo, no obstante no se confundan con multiverso, ya que quiero que lo entiendan desde el concepto de canon. El DCU, nos presentó a su Batman, quiero que lo tomen en ejemplo como el Batman principal, el Batman original del lore. Nos presentaron su origen, el por qué hace lo que hace, y cuáles son sus conflictos. No obstante, DC Comics, lanzaría otra película del mismo personaje, en una atmósfera totalmente diferente. Esto es lo que prácticamente pasó con los juegos, y la saga de novelas de Silver Eyes. Lo que pasa con Batman es que es imposible que coexistan ambos personajes en una misma línea temporal original, a menos que se trate de un tema de multiverso, pero eso no es a lo que me refiero. En The Batman, no vemos la muerte de los padres de Bruce Wayne, pero en el Batman original, si vemos como sus padres son asesinados, este acontecimiento también pasó en The Batman, incluso se le hace referencia, ya que así es la historia del personaje, así está narrado su canon. Por lo que aunque no vemos la muerte de Thomas Wayne, y Martha Wayne, en The Batman, no significa que no pasó, solo porque no aparece. Esto en conclusión significa que no importa si se escribe una historia paralela de un personaje en otro universo apartado del lore original, si el creador decide hacerlo así, lo hace para responder preguntas de manera indirecta o directa. Básicamente narrar la historia de un personaje en otra perspectiva, y responder las cosas que no tenían respuesta en el canon principal. Esas respuestas que logramos obtener, como nombres, lugares, escenarios, etc, eso los hace canónicos, aunque no se digan explícitamente en la historia original. Otro ejemplo sería Spider-Man del MCU, donde nuevamente, no vemos al tío Ben, ni como la araña lo mordió, ni como sus padres murieron, pero en las otras películas si vemos como ocurre esto, no obstante aunque la historia de este Spider-Man este algo desviada de los otros dos, como por ejemplo, la tía May, tomando el rol del tío Ben, o que Peter no se enamoró precisamente de Mary Jane, pero hay un factor sumamente importante que no se mostró en sus películas pero aún así es canon, e importantísimo. La picadura de la araña. Este suceso es el pilar de la historia de Spider-Man y es canon en cualquier otra variante. Por lo que para concluir este punto. La trilogía de Silver Eyes, es canónica por tener factores y datos del lore principal, es canon porque sus personajes están de igual manera en los juegos, pero en otras circunstancias. Recordemos que a Scott, le gusta revelar secretos mediante analogías, o metáforas. Gracias a Silver Eyes, pudimos obtener los nombres oficiales del hombre morado, Charlie y Henry. Además de que estas novelas sentaron la base del origen de Fredbear's Family Diner. Esos factores, hacen a estas novelas canónicas. Lo que se le llama no canon, es aquello que literalmente no tiene nada que ver con la cronología original, por más que utilice la misma premisa de la historia, es decir, no importas y utiliza los mismos personajes en otra cronología, si no los usa para responder enigmas, o explicar cosas, entonces no es relevante en el lore. Uno de los argumentos para desacreditar las historias de los Fazbear's Friends, por parte de los que están en contradice. No pueden ser canon porque no tienen sentido con el lore original. Y déjenme decirles que ese argumento tiene algo de sentido, ya que hay muchas historias descabelladas, y bastante irrelevantes con la historia de los juegos. Pero tomemos en cuenta que los epílogos de estas historias, respetan mucho la trama original e incluso, abiertamente describen los sucesos ocurridos en el sexto juego, por lo que si decimos que los epílogos que hablan del Stitch Great, y el detective Larsson, son canon, y ocurren después de los eventos de pizzería simulator, también debemos decir que las historias de todos los Fazbear's Friends son canónicas, ya que todas ellas arman la historia de los epílogos. Solo hay que mencionar que algunas no tienen sentido y parece que no se logran conectar entre sí mismas, pero volvemos a mi punto anterior, las analogías, y las metáforas, son otra manera de explicar o tratar de darle entender al lector un mensaje oculto, que simplemente no hemos logrado descifrar todavía. Estos eventos como el hombre que fue la incubadora de Springtrap, o la chica que se convierte en caramelo, pueden estar dando respuesta a algo, o estar dando el inicio de un enigma, respecto a la historia que están formulando, que son los epílogos. Por lo que esto es simplemente cuestión de perspectiva, y tratar de conectar todo de alguna manera, por más que no tengan sentido, pero recordemos que todo lo que Scott hace, y nos revela, no lo hace por mera casualidad o por relleno, cada detalle está ahí. Las piezas están para nosotros y simplemente debemos construir las conclusiones. Vayamos a hablar ahora de lo más reciente, los nuevos libros. Tales from the Pizzaplex, han dado un giro inesperado con, The Mimic, tema que ya hablé en mi último video, por lo que si no estás familiarizado con este polémico tema, te invito a que veas el video y tengas un contexto más amplio. Y es que en ese video muchos, intentaron calmar el pánico entre comillas, diciendo que estos libros no son canon, o que existen en otra línea temporal y solo sus premisas teóricas, son las que debemos tomar en cuenta, no su historia ni sus personajes que la conforman. Escudándose en el mismo argumento que utilizamos, tanto los que estamos a favor como en contra, para justificar nuestras teorías. Lo que pasa es que por más que Scott lo haya dicho, muchos ni siquiera logran entender lo que nos dice, Scott ya ha dicho que los libros son canon, en otro universo, pero son canon por sus teoremas, y esta respuesta por parte de Scott fue principalmente cuando se le cuestionó sobre Silver Eyes, y no precisamente de los Fazbear's Fries. Pero muchos usan este argumento para acreditar y desacreditar las novelas, sin saber incluso que los Tales from the Pizzaplex, son literalmente libros sacados de Security Bridge. Un ejemplo sencillo y fácil de entender, son los cómics de Fortnite, principalmente los cómics de Batman Zero, estos cómics, son totalmente en todo el sentido de la palabra, canónicos, ya que algunos son precuelas de algunas temporadas del juego. Estos cómics explicaron que pasó con la fundación después de que cayera al océano durante la invasión Alien, o como llegó Batman, y algunas skins del universo DC. Esto sucede de igual manera con Tales from the Pizzaplex, ya que la mayoría de las historias se sitúan en las instalaciones del Mega Pizzaplex, o hacen referencia a este local. Los detractores ni porque la traducción en español del título de estos libros es, historias del Pizzaplex, logran aceptar que son libros 100% canónicos. Todas las historias ocurren en el universo de los juegos, incluso explican como llegaron los animatrónicos Glamrock al establecimiento, y del como The Blob se fue creando, también introducen a The Mimic, por lo que The Mimic es totalmente canon. También hay que mencionar que estas historias hacen referencia a los Fazbear's Fries, y si estos libros son canon, y hacen referencia a los Fazbear's Fries, utilizando datos importantes, como Eleanor, esto solo nos dice que los Fazbear's Fries, son más importantes de lo que creemos. Y para finalizar, las enciclopedias, y los libros guías, no son canon, ya que no cuentan una historia en sí, simplemente son libros que describen misterios, explican a los personajes, las pizzerías, y confirman teorías para seguir desmenuzando la historia. Estos libros son básicamente las respuestas a las teorías del fandom, por parte de Scott. En la Ultimate Guide, se confirma que las novelas son canónicas, confirmando mi argumento al inicio del vídeo. Y respecto al survival of Wood, este libro podemos decir que no está escrito por Scott, o por sus escritores que lo ayudan, sino que este libro es canónico, debido a que está escrito por un personaje del juego, por Michael Afton. En conclusión de todo esto. Muchos detractores ni siquiera han leído todas las novelas, o ver resúmenes de estas, no se han dado el tiempo de investigar, o simplemente no pueden aceptar el hecho de que nuevos personajes, nuevos misterios, y nuevas situaciones sean reales en el universo de los juegos, puede que sea porque esto hace más tedioso y difícil de resolver la historia, quizá porque cansa o puede llegar a ser desesperante que el lore tome rumbos distintos a lo establecido, o simplemente porque nos pone a pensar más. Pero bueno, yo también estoy de acuerdo con ellos, si llega a ser bastante tedioso estar descifrando enigmas, pero bueno, de esto vive Five Nights at Freddy's. ¡Suscríbete al canal!